Un día como hoy es un día de reflexión, sobre todo para aquellos de mi generación, para aquellos como yo que perdimos a los mejores amigos, que perdimos a Alberto Pruneda, que perdimos a Luis Gemetro, a César Lugones, a su esposa, a Mónica Mignone, de entrañables amigos, que el tiempo nos dio la posibilidad de saber que tristemente o habían muerto fusilados o habían sido arrojados vivos al río de la Plata. Yo viví esa dictadura, yo viví la cárcel de la dictadura, viví la persecución de la dictadura y verdaderamente el único delito era pensar distinto. Aprovechemos nuestra democracia, pero con memoria, verdad y justicia. Nunca más que este 24 de marzo, 46 años después, nos permita de alguna manera seguir afirmando generación tras generación, nunca más memoria, verdad y justicia.